¡Hola a todos! Soy CapturedLeak27 y en el vídeo de hoy voy a enseñaros algunas de las frases más básicas y escuchadas del idioma japonés en los duelos de Yu-Gi-Oh! Si siempre has querido saber pronunciar y o escribir aquellas frases que siempre escuchas en el anime y quieres decirlas tú también, ¡aquí tienes algunas! Frase número 1 Esta frase se dice al comienzo del duelo ¡Dyu-eru! Frase número 2 Esta frase se dice al comienzo de tus turnos y existen hasta 4 formas de decir esta frase, bueno, la verdad es que hay más, pero estas 4 son las básicas Primero, puedes utilizar cualquiera de estos pronombres, todos significan yo, pero bueno, cada uno tiene su propio significado Primero tenemos Watashi, que es la palabra original para decir yo en japonés Después tenemos Boku, estas suelen utilizarla sobre todo los chicos más jóvenes y educados, se puede decir También lo suelen utilizar algunas chicas, pero es menos común Luego tenemos Ore, que es una forma un poco más vulgar de decirlo Estos suelen utilizarla los chicos adolescentes, los que son como más agresivos, con algo más de carácter, no sé, por ahí También lo utilizan algunas chicas, pero es bastante raro de ver alguna decir Ore Lo utilizan sobre todo las más, las de carácter más fuerte Y después tenemos Ware, ni puta idea de cuando se suele usar, es una forma muy rara Frase número 3 Cuando robas una carta Frase número 4 Esta frase se dice cuando activas una carta mágica, puedes decirlo de dos formas, Majiku o Majo, cualquiera de las dos sirve Frase número 5 Esta frase se dice cuando activas una carta trampa, también sirve con cartas trampas continuas o de contraefecto Aunque para eso se dice otra frase Ya os lo diré en otra ocasión, de momento con que digáis esto es suficiente Frase número 6 Esta frase se dice cuando invocas de modo especial a un monstruo Si invocas a más de uno, pues di los nombres de todos los monstruos O, si lo quieres decir en general, pues di Monsta Tachi Monsta, que es monstruos Y Tachi, que significa que estás hablando en plural Para una invocación normal, simplemente tienes que decir Shokan No Tokshu, solamente Shokan Frase número 7 Esta frase se dice cuando activas el efecto de algún monstruo Frase número 8 Esta frase se dice cuando un monstruo declara ataque contra otro Primero tienes que decir el nombre de tu propio monstruo Después, el nombre del otro monstruo Y finalmente, de Kogeki Frase número 9 Esto se dice cuando una carta va a ser destruida Frase número 10 Esta frase se dice cuando tu turno termina Puedes decirlo de ambas formas Tan Endo o Tan Shurio Cualquiera sirve Tan Endo Tan Shurio Frase número 11 Esto se dice cuando vas a robar cartas del deck Primero dices Kado, que significa carta Después dices el número de cartas que robas Y después Maidoro Si no te sabes los números en japonés Pues dilo en español Os voy a decir como son los números del 1 al 10 en japonés Por si acaso a alguien le interesa 1 se dice Ichi 2 se dice Ni 3 se dice San 4, 5, Go 6, Roku 7, Shichi 8, Hachi 9, Kyu Y finalmente 10, Yu Kado, Ichimai Kado, Ichimai Doro Kado, Nimai Doro Frase número 12 Esta frase se dice cuando vas a colocar cartas en el campo Por ejemplo, pues no sé, tienes dos cartas trampa en la mano y las quieres colocar Pues ahí dices la frase Primero Kado, que significa carta Luego, el número de cartas Si es dos, pues por ejemplo Ni Y por último, Maiseto Kado, Ichimai Seto Kado, Nimai Seto Frase número 13 Esto es para indicarle a tu oponente que es su turno Hay cuatro, bueno, hay más de cuatro, pero estas son las más básicas Hay cuatro formas de decir tu turno en japonés Primero tienes Anata no Tan Que es como se dice oficialmente la palabra tú Después tenemos Kimi no Tan Que es una forma más neutra Más como... Más simple, más casual Luego tenemos Omae no Tan Esta es más agresiva Más... Más para usarla en plan amistad con los colegas O con gente que no te caiga muy bien Y por último tenemos Kisama no Tan Esta se utiliza con los que te caen mal Con los que te estás peleando Con los que no te lleves bien Les dices Kisama Y es que básicamente el propio Kisama es un insulto en sí Se puede tomar como un insulto Una forma súper agresiva de dirigirte a alguien Anata no Tan Kimi no Tan Omae no Tan Kisama no Tan Diuro Oren no Tan Magic Kado Goyopunatsubo Hatsudo Kado Nimai Doro Kingsnaito Shokan Kado Nimai Sete Tan Tan Omae no Tan Omae no Tan Hasta aquí el vídeo de hoy amigos míos Estas son las frases más básicas y típicas que vais a escuchar en cualquier duelo de Yu-Gi-Oh Espero que os hayan gustado y que os sirvan El duelo de hoy nos lo envía Dante Y sinceramente él me mandó dos duelos pero el otro no me gustó Y os voy a explicar brevemente por qué Además de daros un pequeño mensaje que me gustaría que os lo grabaréis en la cabeza El otro duelo que me mandó era utilizando el deck Muerte Infernal Que es el deck que yo mismo bauticé Llamándolo así porque yo le pongo nombre a mis decks Que se trata del FTK que se hace con el dragón negro de ojos rojos Es decir, llenar el deck de cartas mágicas exclusivas del anime Que sirva para robar cartas, añadir y tal E invocar al dragón negro de ojos rojos Además de spamear todo el rato la carta mágica Inferno Fire Blast Que inflige daño al oponente igual al ataque original de algún negro De algún dragón negro de ojos rojos que tengas en el campo Hasta que sus puntos de vida se deduzcan a cero Y esto se puede hacer en el turno 1 O sea, en el turno 1 pero del principio del todo Donde ni siquiera tienes Battleface todavía Y cuando se gana en ese turno se llama First Tank Kill O sea Muerte Joder, FTK tío Cómo me cuesta explicarme Pero sinceramente no me gusta nada ganar con esa estrategia Y ahora me diréis Pero Captured, si el deck es tuyo ¿Por qué no te gusta que se gane así? Porque es un deck muy aburrido Sinceramente es muy aburrido O sea, qué diversión hay en ganar un duelo Sin dejar al oponente hacer absolutamente nada Porque es que a no ser que el tío tenga algún efecto en su mano Que niegue el daño de efecto No va a tener ninguna mísera oportunidad contra un deck así Así que no es nada divertido Básicamente ahí gana el que vence en el Piedra Papel Tijera No hay más Y os preguntaréis por qué tengo esta clase de deck si no me gusta nada Bueno chicos Tengo este deck básicamente para trolear a gente que tiene decks de este estilo Esto se puede ver perfectamente en el primer y único vídeo que hice Enseñando el deck Morte Infernal Se llama el troleo más épico a un tramposo en Yu-Gi-Oh Es el vídeo más famoso que tengo de todo mi canal Y en ese vídeo estoy haciéndole una terrible troleada y violada A un tío en... A un tío en Yugo Pro Que estaba utilizando un deck basado básicamente En joder al oponente de mil formas Robarle las cartas Tirarle todo al cementerio Dejarle sin mano Dejarle sin deck Y encima no ganarle No solo le podía ganar y no lo hacía Sino que encima Se esperaba el tío Le devolvía cartas todo el rato Se las daba Se las quitaba Vamos Básicamente le troleaba un montonazo Únicamente para joderle Hasta que el tío al final tuviera que abandonar el duelo Y algunos me dirán Bueno pero eso no es tramposo Bueno ya sé que no es trampa en plan Hacker el sistema o algo Pero yo igualmente veo tramposo Utilizar un deck cobarde de ese estilo Y para casos como este Tenía el deck morte infernal Que se basa en darles a esos capullos Una cucharada de su propia medicina Y así que se lleven el troleo bien rico A su casita Y sinceramente en ese vídeo me salió genial También es cierto que me llevé mucha burla Por mi pronunciación en inglés de Oxford Pero bueno da igual No es como si un grupo de llorones quejicas Me fueran a desmotivar Para seguir pronunciando en inglés Así que Y básicamente es por eso que tengo el deck morte infernal Para utilizarlo contra esa gente Esto os parecerá bien o mal Pero bueno Ya vuestra opinión yo la respeto por supuesto Pero lo que yo no apruebo Es que se utilice este deck de forma normal Que se combata contra gente random Y se... Y se difunda Utilizar este tipo de decks Nada divertidos en un duelo simple y normal Así que No me gusta para nada que se haga Por lo que no voy a enseñar ese duelo Ni ningún otro que me mande Ninguna otra persona Que sea así Básicamente Yo me siento muy halagado De que utilicéis mis decks Realmente me hace mucha ilusión Una vez subí un vídeo de un chico Que ganaba con mi deck de draw kill Y de verdad Me emociono muchísimo Pero no me gusta que utilicen mi deck morte infernal Así que Gracias a Dante He tenido la oportunidad De explicaros esto Y recordároslo Por favor No utilicéis decks así Si es contra colegas Vale Porque bueno Colegas Son amigos Yo te troleo a ti Mañana me troleras tú a mí Pasado nos daremos de hostias A la salida de la escuela Pero bueno Sois amigos Vosotros sabréis Que queréis jugar Pero contra gente random No porque Les vais a molestar Os vais a aburrir Vosotros también Y se van a aburrir ellos Así que Dicha esta explicación larguísima Lamento haberme liado Vamos con el duelo En este duelo Como podéis ver Dante Está utilizando A los desk bot Y vaya Machine duplication Parece que el tío Ha tenido una mano interesante Además de estas dos cartas Para amargar la vida Joder Esta solo obliga A tener monstruos De un tipo Y esta de un atributo Vamos que O utilizas un deck Full Un solo tipo Y atributo Pues estás Jodidísimo Madre mía Que tío Bueno Comienza la batalla El oponente Ah por cierto No se si el oponente De Dante En ese duelo Sería algún amigo O algo A lo mejor si En cuyo caso No pasa nada Pero es que Dante no me lo especificó En el email Así que ni idea Bueno Que continúe el duelo Ya si en serio Perdón Comienza player Como podéis ver Utiliza un deck Que se basa en Básicamente Juntar a muchos A muchos Skull Servants De estos Me parece que era Para invocar después Al todopoderoso Rey Y mandar a la puta Al oponente Con el cuajillón De ataque que tiene Y no solo eso Sino que el tío No solo acumula Monstruos Sino que encima Consigue invocar A este bicho Que niega una magia O trampa por turno Si no tienes cartas En mano Así que eso significa Que el pobre Dante Buf No puede activar Su carta mágica Más sin duplication Bueno Ahora si que no puede Porque solo funciona Con monstruos De 500 ataques O menos Pero bueno Tampoco podía antes Ahí ya por fin Consigue deshacerse Del efecto De Void Y ataca Uno menos Segundo fuera Tercer ataque Y GG WIP No perdón Todavía no Comienza player Dragon's mirror Y aquí viene el super combo Aunque ahora no tiene mucho sentido Porque solo tiene ese monstruo En el campo Así que Battle phase Pero lo siento compañeros No podéis vencer a los desbots Tan fácilmente Aunque bueno Por lo menos conseguiste Activar el otro efecto Y cargarte ahí a uno Buena Bien Bien Aunque vamos Que Pobrecillo Solo se quedó con esa fichita Pero bueno Aún tiene esperanza El oponente solo tiene Estos dos desbots Que básicamente No pueden ganar ataque De ninguna forma Así que No puede No está mal En el siguiente turno Invocas a zombie master Y ya tienes El monstruo más fuerte En el campo Si no fuera porque El capullo de Dante Va Y roba A desbots 003 Ala Pero mira ese corazón De las cartas Papu Pues nada Ahora si GGYP Buen dolor Dante Buen duelo Este El otro no El otro Gracias por enseñármelo Pero no fue bueno Este si Gracias Si queréis que vuestro duelo También aparezca En mi próximo vídeo Lo único que tenéis que hacer Es enviarme un correo electrónico A mi gmail Capturedleak27 Arroba gmail.com En el mensaje No olvidéis decirme Quien de los dos jugadores Sois en el duelo Porque si no No sabré reconoceros Decidme también Si queréis que os llame De alguna forma De lo contrario Os llamaré Como salgáis en el duelo También podéis ponerme Un enlace a vuestro canal De youtube O a vuestro facebook Twitter O lo que queráis Una vez que hayáis hecho eso Adjuntad en el mensaje El duelo que queráis que aparezca Para eso Buscad la carpeta Donde tengáis instalado el programa Abridla Buscad la carpeta Llamada replay Y buscad en ella El duelo que queráis mandarme Si utilizáis cualquier otro programa De duelos En el que también haya repeticiones Haced lo mismo Si jugáis algún otro videojuego De Yu-Gi-Oh Donde no podéis hacer esto Simplemente grabad el duelo Con cualquier programa Como Fraps O Atubecatcher Y enviádmelo Estaré esperando Vuestros duelos épicos ¡Adiós! ¡Adiós!